El proyecto común es una semana de reflexión sobre la comunicación social en el mundo, en el país y obviamente en el norte de Santander. Esta primera versión se llama Un Eje 5 Escenarios, la comunicación. Lunes 21 de Medios, martes 22 de Comunicación y Desarrollo, miércoles 23 de Comunicación Corporativa, jueves de Comunicación Digital y viernes de Comunicación y Publicidad. Entonces la idea es que por cada día tengamos las charlas representativas de conferencistas que vienen de orden nacional e internacional. Básicamente son experiencias tanto de los especialistas como de los mismos asistentes, porque acá se trata de establecer diálogo, conversación y que nos llenemos de todas esas inquietudes que puedan sacar adelante los proyectos de comunicación, bien sea desde el desarrollo, desde la comunicación para la salud, desde la comunicación y la educación, desde la comunicación y el periodismo cívico y obviamente desde la comunicación y el medio ambiente. Nosotros venimos planeando esto desde hace muchos meses, pues el comité es el cuerpo docente del Programa de Comunicación Social de Campus Villarrosari. Hacer academia no es simplemente ir a un aula de clase, hacer academia es llenarnos de conocimiento, llenarnos de mundo y hemos preferido traer a los autores, que no vayamos a una biblioteca simplemente a consultar bibliografía, sino que los tengan acá, que puedan preguntarles. Hay que pensar la comunicación no como un objeto, sino como un objeto que da poder, sino como un instrumento para poder hacer cosas, para poder lograr transformar realidades, para poder ponerla al servicio de proyectos, de causas, de comunidades, eso es como lo más importante. La comunicación social va mucho más allá de hacer producción de medios o de hacer las cosas que comúnmente creemos que hacemos, sino que también tenemos desarrollo, que tenemos investigación y que gran campo que nosotros debemos explorar y que sobre todo hoy en día debemos explorar es la labor humanitaria, la labor social. La verdad, la verdad, ese es el aporte, o sea que nos concienticemos de que existe un fenómeno de conflictividad mal transformado, que ese fenómeno corresponde a otro fenómeno y que no podemos seguir negándolo, que es necesario aceptarlo, o sea decirnos la verdad para a partir de allí poder intentar cambiar la situación que vive esta región del país. La idea de Proyecto Común es seguir creciendo, este es el primer paso como tal en su primera versión y queremos seguir ofreciéndole a la ciudadanía y a todos los amantes de la comunicación y a los profesionales pues espacios sobre todo para eso, para que se pueda compartir, para que se pueda generar conocimiento, para que se pueda construir conocimiento también, de eso se trata. Proyecto Comunicación